como habéis visto en el título del vídeo de hoy hoy vamos a hablar de las contracturas los masajistas nos dedicamos a eso trabajamos las contracturas musculares del cuerpo así que si quieres dar masajes este es un vídeo que necesitas ver rápidamente os diré que una contractura es un acortamiento de las fibras de la musculatura y en el vídeo de hoy os voy a enseñar las tres formas básicas para trabajar las contracturas y poderlas eliminar antes de nada vamos a hablar de lo que son las contracturas normalmente la gente cuando viene a dar su masaje nos comenta que tiene una o dos contracturas en el cuerpo yo lo que les digo es que tienen una o dos contracturas que les duelen pero que seguramente tengan muchas más contracturas repartidas en el resto de zonas por eso un masajista aunque venga una persona quejándose de un dolor puntual siempre tiene que hacer un reconocimiento de toda la zona para ver si hay otras partes del cuerpo que estén implicadas para que esa contractura esté doliendo gracias a dios no nos duelen todas las contracturas porque si no no nos podríamos mover pero que no nos duelan no significa que no las tengamos por lo tanto un buen masajista tiene que saber reconocer con sus manos dónde están esas contracturas y cómo poder trabajar sobre ellas para poderlas eliminar ablandar y estirar las zonas del cuerpo donde más contracturas vamos a encontrar siempre va a ser la zona lumbar la parte del cuello hombros incluso la mandíbula y en las piernas es muy típico tener contracturas tanto en el cuádriceps como en el gemelo hay también diferentes tipos de contracturas vais a ver que hay contracturas que son más pequeñas más fáciles de manipular pero va a ver otras contracturas que llevan mucho tiempo ya son crónicas y van a ser más difíciles de tratar así que os voy a enseñar tres formas muy fáciles y muy buenas para tratar cada uno de esos tipos diferentes de contracturas y sobre todo lo más importante es que vamos a aprender a utilizar nuestro cuerpo nuestra postura y nuestro peso para no sobrecargarnos y no dañarnos nosotros por ayudar a otros algo que suele pasar es que la gente se lanza a dar el masaje y no se está cuidando su cuerpo como masajista por eso nosotros vamos a utilizar bien el peso del cuerpo vamos a tener una postura correcta y vamos a cuidar eso para hacer el trabajo lo mejor posible sin dañarnos a nosotros mismos vamos a utilizar tres técnicas diferentes lo primero que vamos a hacer para trabajar las contracturas va a ser el calentamiento de la zona y eso lo vamos a hacer o con los nudillos o con el amasamiento de pinza el amasamiento lo vamos a utilizar por todo el cuerpo por zonas muy extensas empezamos con estos amasamientos para ir reconociendo el cuerpo de nuestro cliente aparte vamos a estimular todo el flujo sanguíneo que nos va a ayudar muchísimo en el trabajo de las contracturas así que lo que primero vamos a hacer son estos amasamientos en todas las zonas que vamos a querer trabajar y que ya sabemos que se acumulan muchas contracturas y cómo se realiza este amasamiento bueno pues dependiendo de la zona que vamos a trabajar lo vamos a poder hacer de una determinada manera nos colocaremos siempre en frente de la zona que vamos a trabajar vamos a poner una postura relajada con las rodillas un poquito flexionadas y una pierna adelantada sobre la otra para poder echar el peso del cuerpo ya sabéis que es importante hacer esto para no dañarnos para trabajar la zona de los hombros y el cuello nos vamos a colocar detrás de la persona la persona va a estar boca abajo y vamos a poder trabajar o bien un hombro primero y luego el otro o los dos a la vez aquí vamos a hacer amasamientos en pinza más superficiales medios y profundos para la pinza se va a colocar el pulgar por la parte de abajo en la zona de las clavículas y dejamos los dedos en la zona del trapecio posterior de la espalda no hay que hacer fuerza con las manos nos vamos a echar encima del cuerpo y vamos simplemente con la mano a movilizar esa masa para comprobar la dureza que tiene y vamos a hacer esto todo el tiempo que necesitemos hasta que o bien quede la zona enrojecida o más ablandada cuando haga este amasamiento como sé dónde está la contractura la zona contracturada la voy a notar mucho más dura y voy a notar que al pasar tendré una dificultad respecto al resto del tejido y me podré encontrar diferentes tipos de durezas que pueden ser pequeñas y circulares o alargadas eso lo voy a ir palpando con los dedos con la palma o con el propio nudillo si haciendo esto todavía no identificáis fácilmente la contractura os recomiendo que cerréis los ojos ya que de esta manera vais a agudizar el sentido del tacto y vais a tener muchísima mayor percepción de ella es importante que en estas maniobras sintáis como si estuvieseis amasando una masa de pan al final la textura tiene que quedar homogénea y ese debe ser vuestro objetivo para la zona lumbar nos vamos a colocar de lado en un lado en el que vayamos a trabajar y vamos a amasar siempre toda la zona que nos encontremos desde la cadera la cresta ilíaca hasta las costillas y en las piernas vamos a poder trabajar boca arriba y boca abajo boca abajo vamos a insistir en la zona posterior del muslo toda la zona del músculo isquiotibial que para facilitarlo vamos a poder doblar un poquito la rodilla y así nos quedará la musculatura más relajada y vais a poder amasar mejor y la zona del gemelo y el cuádrices lo vamos a poder trabajar perfectamente sin ningún problema la segunda maniobra que os voy a enseñar es el estiramiento de las fascias con el lateral del brazo con esta maniobra vamos a hacer movimientos largos recorriendo toda la zona desde un extremo hasta el otro nos vamos a colocar en una postura en la que podamos apoyarnos sobre la persona y que de una pequeña inclinación del brazo de 45 grados esta técnica se trabaja con tres niveles de profundidad el primero va a ser muy superficial para movilizar la piel sobre el músculo apenas sin hacer esfuerzo vamos a ir pasando el brazo por toda la zona que vamos a trabajar luego vamos a trabajar el nivel medio ya vamos a echar un poquito el peso del cuerpo y vamos a meternos en el músculo sin forzar pero haciendo ya un poco más de presión en el mismo recorrido de un extremo a otro de la zona y por último vamos a hacer un masaje del tejido profundo en la misma postura y con el mismo recorrido lo que vamos a hacer es echar un poco más nuestro peso hasta el nivel que la persona que lo está recibiendo soporte esto nos va a permitir trabajar las capas más profundas del tejido muscular y las contracturas que también estén más adheridas es muy importante que tengáis en cuenta que estas maniobras no deben ser dolorosas y os tenéis que ajustar siempre a la tolerancia de cada persona lo vamos a poder hacer perfectamente en la zona del trapecio colocándonos por la parte posterior de la persona en todo el para vertebral y zona lumbar también lo vamos a poder hacer en el glúteo y por supuesto en las piernas con estas maniobras ya habréis realizado un trabajo bastante completo de las contracturas pero es muy probable que queden todavía algunas localizadas en sitios muy puntuales y por eso ahora vamos a hacer la maniobra con el pulgar o con el codo localizando exactamente dónde están esos puntos de dolor si nunca lo habéis hecho os recomiendo que lo hagáis primero con el pulgar ya que tiene mayor sensibilidad y lo vais a notar mucho más fácil de esta manera vais a poder localizar perfectamente dónde está ese nudito y seguramente la persona que lo está recibiendo os puede ayudar con la sensación de dolor una vez que lo tengáis localizado vais a colocar el pulgar directamente sobre ello y vamos a ir al límite hasta donde esa persona nos diga que le molesta pero lo soporta ahí os vais a quedar mientras la persona se concentra en la respiración y vais a poder ver cómo esa contractura poquito a poco os va abriendo camino ese músculo que estaba contracturado y que dolía al principio poco a poco vais a ir viendo que pierde dureza y se va estirando aquí dependerá de lo crónica que sea la contractura si la contractura lleva poco tiempo la vais a ir viendo a aflojar muy fácilmente pero si esa contractura ya os acompaña desde hace varios años vais a tener que tener paciencia y trabajar esto en varias sesiones diferentes si por la zona o por vuestro pulgar se os acaba cansando o veis que no tenéis suficiente fuerza es cuando podemos utilizar el codo el codo tenéis que tener mucho cuidado porque ejerce mucha presión y no nos damos cuenta con la ayuda de la mano vais a fijar el codo en el punto justo de la contractura y con mucho cuidado vais a ir echando un poquito vuestro peso acordaros que la persona que está debajo os tiene que marcar el nivel exacto donde él lo soporta de esta manera va a ser más fácil vuestra postura os vais a hacer menos daño y os vais a lesionar mucho menos teniendo además que hacer muchísima menos fuerza con esta técnica podemos trabajar las mismas zonas que hemos trabajado antes tanto las contracturas del trapecio como las contracturas del paravertebral o lumbar y también podremos trabajar las contracturas del gemelo del isquiotibial o del cuádriceps y además aparte de todo esto lo podéis completar con estiramientos de las zonas afectadas tenemos más vídeos sobre estiramientos y otras técnicas que podéis combinar perfectamente en nuestro canal vais a ver que poquito a poco según practicáis vais a poderlas localizar con mucha mayor facilidad y las vais a trabajar mucho más rápido y eficaz espero que os haya gustado y si es así sabéis que podéis apoyar el canal dando al like haciendo algún comentario o suscribiendo además si te haces miembro o te suscribes a nuestro patreon vas a poder tener acceso a contenido exclusivo si quieres saber además otras técnicas tenemos un curso online de iniciación al masaje que te va a encantar y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado recordar siempre que vuestro cuerpo es vuestro templo adiós